Queridos los loretanos, nos gusta celebrar la vida y nos gusta celebrarla juntos en familia. Por eso el Padre Raimundo invita a todo el mundo por el primer Festival Ecológico Internacional del Juane y su Chicha. Del 20 al 24 de junio, celebremos juntos una fiesta de San Juan diferente. Primer Festival Ecológico Internacional del Juane y su Chicha. Artistas nacionales e internacionales, ferias agroindustriales, show para niños, ambientes seguros, actividades deportivas, ferias gastronómicas, arte, cultura, alegría, color, sabor y mucho más. Vamos hermanos, el Padre Raimundo invita a todo el mundo por ese momento de alegría en familia.